El hombre siempre ha utilizado su inteligencia para poder vivir mejor porque teórica y prácticamente está en un planeta del que no puede salir y poco a poco ha ido buscando lugares en donde poder mejorar su vida. Todos esos lugares le han enriquecido, han formado una cultura, lugares como la proximidad de un río, como la proximidad al mar, lugares donde hay una gran vegetación, incluso bellos paisajes. Así podíamos hacer un gran etcétera. El hombre ha mejorado en esos momentos y ha buscado el lugar más apropiado para enriquecer su vida. Ha formado, como antes decía, su cultura, ha organizado la civilización humana y de esa manera él ha mejorado también su propia vida. Con estos conceptos, huellas de nuestro tiempo, hoy se sitúa en uno de esos lugares bellos, junto a un río, el río Tajo, le ha proporcionado mejora en la vida, le ha proporcionado también una cultura especial, la ha organizado, la ha disfrutado. Pues con este título les vamos a ofrecer el programa El Tajo, el río Tajo, solaz y recreo para los toledanos. El río Tajo ha tenido vida y ha dado vida a los toledanos. Hoy vamos a recordar en el programa qué ha supuesto el río Tajo para la historia de Toledo y, por supuesto, para la historia de todos los toledanos. Eso, esa idea, ese trabajo, lo ha recogido don Juan Estanislao López Gómez en una obra, en un libro que le tenemos junto a nosotros y que les animamos a que ya por principio lo lean. Muy interesante. Tenemos en el estudio al autor, don Juan Estanislao López Gómez, al que le damos la bienvenida y, como siempre, agradecemos, no solamente que esté en el estudio, sino que haya traído su obra, su libro. Así que, Juan, muchas gracias por, a la llamada que yo hago a los cofrades, a acudir con esta prontitud y con esta obra. La verdad es que el agradecimiento es por mi parte, porque te has acordado de mí, Andrés, porque este programa, sabes que vengo siempre encantado cuando tú me llamas, porque es un programa interesantísimo, además, muy longevo y muy, 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 muy bueno, muy beneficioso para Toledo. Pues que sigamos con esa idea y con ese atractivo para que los cofrades de la Secretaría Internacional de Investigadores de Toledo acudan al programa, que son los que le dan la vida, la vida, la fuerza, la cultura, este empuje que necesita el hombre de hoy para pensar en el saber, que esto es interesante. Amigos, don Juan Stanislao es doctor en Historia por la Universidad de Castilla-La Mancha, licenciado en Geografía e Historia y licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Madrid. Ha sido también diplomado en Magisterio, profesor jubilado, sobre todo investigador. Es miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo y también académico de número de la Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. No voy a enumerar, porque aquí tenemos un trabajo de investigación suyo, pero solamente algo que le ha distinguido como investigador siempre en todos sus trabajos. Es el primer gran impulsor, digo impulsor en obra escrita del Corpus de Toledo. Así que, amigos, con esta presentación, primera pregunta, primera cuestión. Juan, cuando miramos el libro, yo recuerdo a unos personajes ahí. ¿Qué te motivó, qué te impulsó a sacar a estos personajes, que hay muchos más que los iremos viendo, en hacer esta obra tan ilustrada y también tan recordada para los soledanos, la obra del río Tajo? Bueno, pues, como decías en la introducción, lo cierto es que Toledo sin el Tajo y el Tajo sin Toledo no se pueden concebir. Ahora, en este año, se cumplen ya 50 años de una noticia pues muy nefasta, muy triste para Toledo. El 19 de junio de 1972, el gobernador civil de Toledo, de aquel entonces, sacó una normativa y dio a entender a todos los pueblos y ciudades ribereñas del Tajo, siguiendo una normativa de la Secretaría General de Salud, que el Tajo no se podía utilizar como elemento recreativo, como solaz y recreo. Eso supuso una gran conmoción a Toledo. En las márgenes se pusieron los carteles a modo de epitafio triste. Río Tajo, río contaminado, prohibido bañarse. Eso, claro, eso impactó a los toledanos y ahora que se cumplen 50 años, bueno, pues, lo cierto es que el libro ha salido ahora. Llevo yo trabajando con él varios años antes, pero un poco con la mirada puesta en esta femenina. Vamos a recordar. Y el recordar es la memoria, es como cuando decimos que tengo un buen cuaderno en donde he ido escribiendo cosas. Esa es la memoria. Cuando tú has ido recordando y has ido ilustrándote a la vez con fotografías de épocas anteriores, si te parece, vamos a iniciar unos paseos en otras épocas por las riberas del río para que quien nos va a ver y escuchar diga, ah, pues yo también estuve allí. Vamos a empezar, si te parece, por esos paseos por la ribera del río. Lo primero, yo me remontaría hasta el neolítico, fíjate tú dónde me remonto, ¿no? Sí, sí. Que es cuando el hombre deja de ser ya cazador, deja de ser nómada, deja de ser recolector y se hace sedentario. Es agricultor, es ganadero, es pescador, entonces eso le da ciertos momentos, ciertos tiempos de un relax, no es que le tenemos hoy día, pero sí de descanso. Sí, sí. En ese momento, ahí es cuando el hombre puede descansar y disfrutar de su entorno. Pues desde ese momento, Toledo lleva, y los primeros directivos toledanos, llevan disfrutando de este río, de este solazo. Bien, es verdad que de esos momentos no tenemos nada escrito, pero desde muy antiguo sí que hay documentación de estos parajes de idílios, de amores, de frescuras, de árboles, de vegetación, todo ello, pues eso, cantado por el agua. El momento en el que el río, con su agua cristalina, va regando esos campos y arboledas con artificios de las altas ruedas, que os hablaremos de nuestro Garcilaso de la Vega, ¿no? Y me va a permitir, me vas a permitir antes que lea, pues de estas citas que tenemos aquí, recogidas, son muchas las que hablan de estos parajes tan bonitos, tan maravillosos, tan deleitosos, que no saben los autores, pero tenemos que hacer una selección. Sí, sí. Y ya en el año 1554, pues, Pedro Alcocer, un gran historiador toledano, nos habla de estos parajes, dice, Por la mayor parte que no es cercado el río, tiene junto a sí una llana y hermosa vega, por medio de la cual pasa el río, y puesto que las riberas de este río, antes de llegar a esta ciudad, y después de apartado de ella, van coronadas de frescas y hermosas arboledas, llenas a todas partes de sotos y huertas. No es solamente este autor, este historiador, sino que hay muchos más, y por citar otro, en 1605, que es Pisa, dice, Tiene esta ciudad fresca, fuera de los muros, gran abundancia de huertas, jardines y cigarrales, árboles y casas de campo, donde se haya todo género de árboles frutales, hortalizas y flores, que además del provecho que dan para el sustento, sirven de recreación, entretenimiento y solaz. Y así podríamos seguir, pues, siglo por siglo, siglo tras siglo, hasta, por desgracia, el siglo XX, donde todos los autores han cantado y han ensalzado estos parajes maravillosos, ciertamente, que algunas veces son demasiado idílicos, ¿no? Un poco... Claro, el poeta... ensalza... Pero ciertamente, efectivamente, el lugar... Pero realmente, el lugar tiene motivos, históricamente, para ser ensalzado, porque se ha utilizado mucho también. No solamente, no nos vamos a meter en otros temas, pero además del recreo, le ha dado utilidad a la ciudad, ¿verdad? Efectivamente, una de las cosas en mi presentación que has hecho, pues te has dejado una que me gusta mucho y es el gremio de Hortelanos, soy el cofrade mayor del gremio de Hortelanos. Es el único gremio que permanece vivo desde la Edad Media, documentado en 1533, cuando, creo que si llega la ocasión, lo comentamos aquí, que también va a intervenir en estos momentos de recreo, pues, es el único que se mantiene vivo, y, por supuesto, era el almacén, era la despensa, era, pues eso, la vida de Toledo, y los Hortelanos, y las vueltas. Si podemos ver algunas fotografías y nos daremos cuenta que por el río se paseaba en barca. Efectivamente, es lógico que una ciudad junto a un río tenga unos barcos, ¿no? Entonces, esos barcos se han utilizado pues para muchas cuestiones. Una, para la pesca. Otra, que luego hablaremos si te parece un poquito de la pesca, ¿no? Para recreo. Otras veces, como medio de transporte para cruzar. Otras veces, pues eso, pues para momentos de esparcimiento. Incluso en el año 1638, si mal no recuerdo, un corregidor encargó y se construyó un barco de lujo y se alquilaba para pasear. Normalmente eran los nobles y además con una vista económica muy buena porque había que pagar una suma muy importante. y estaba estipulado que cuando los costes de ese barco de lujo, repito, ya se habían conseguido, pues el dinero que sobraba a los años siguientes eran para plantar álamos, para plantar moreras, para hacer todo ese camino deleitoso, para hacer ese camino impresionante que muchos de los que nos estarán viendo recordarán el paseo de las moreras que salía desde el Cambrón hasta la fábrica de armas, hasta la esquina. Bueno, pues todo esto estaba ya planificado por los municipios toledanos para hacer la zona de recreo. Nada más salir por la puerta del Cambrón y hablando de estos recreos y estos paseos, pues al pasar la puerta del Cambrón el zigzag del Cristo de la Vega, bueno, pues los jóvenes iban allí a jurarse amor ante el Cristo de la Vega y era una coplilla que decía al Cristo de la Vega van las mocitas, a la Vega del Cristo que no a la ermita. ¿Por qué era esto? Pues porque era un lugar de recreo donde quedaban con sus novios, donde quedaban con sus amantes y comedia de romance a servir al amor. O sea que cuando los enamorados van a servir al amor, pues allí iban estos parajes pues preciosos, cuidados y protegidos por las autoridades. No solamente autoridades civiles, sino eclesiásticas también. Y era normal y era habituar la gente cuando en las tardes de paseo pues nos íbamos, yo recuerdo de ir paseando, vamos, hoy es domingo de paseo, a pasear y era eso, salir de paseo. ¿Dónde? En los lugares que eran llanos, lugares por la San Pedro el Verde, que en realidad su nombre auténtico no es San Pedro el Verde, es San Pedro de las Vegas de San Martín. Lo que ocurre es que como estaban las huertas veraces, veraces, enormes, impresionantes, pues toda la gente llamaba el murbo San Pedro el Verde. Entonces ahí iba, pues veíamos todo el mundo eclesiásticos que iban leyendo. ha citado algo de la protección de las autoridades, pero también yo leyendo tu libro y hubo un intento de, con barco, barcos adecuados, ya deportivos, recorrer desde la zona ya norte del río, recorrer el río y llevarlo hasta, posiblemente la idea sería llegar a Portugal, pero también en plan competición. Esto es interesante, ¿no?, para recordarlo. Sí, efectivamente, el tajo, ya digo, la gente miraba el tajo, Toledo se volcaba en el tajo. Ahora, por desgracia, pues no hay quien vuelva al tajo y muchas veces las autoridades cuando se ponen a trabajar sobre esta cuestión se dedican más tiempo a la envoltura que a la criatura. Efectivamente, las márgenes, las senderas ecológicos, los paseos para bicicleta, pero lo que es la criatura, lo que es el tajo, ahí no se mete en mano. Entonces, cuando estaba el tajo bien, agradable, navegable, pues efectivamente los barcos pues hacían muchas veces pues para pescar. Otras veces, recordemos como el barco pasaje en la zona de la incurnia, hay todavía una caseta desde el siglo XVIII que era el fielato, porque la gente por el valle, el zigzag de la que va la ermita de la virgen, pasaba la gente y entonces si pasaba su producto tú tenías que pagar lo mismo que se pagaba en el pontazgo, se ven todavía carteles en el puente de San Martín o en el puente de Alcántara, son libres de portazgo y pontazgo todos los vecinos de Toledo y sus montes, bueno, el que no tenía que pagar, pues igual, aquí estaba este fielato, tú pasabas un producto, o sea que era un barco pasaje de productos, también era de recreación como hemos visto, pero la empresa más grande, más importante que tenía Toledo era, desde la monarquía, hacer un río navegable, algo que era muy difícil, Felipe II quería llegar a Lisboa por el tajo, digo Felipe II porque es el que puso más empeño y más destrozos hizo en las márgenes, ¿por qué es esto? Pues porque el río no tenía un caudal, sobre todo en verano, para llevar unos barcos que diesen una productividad, de hecho, efectivamente, llegaron hasta tres barcos en 1538 llegaron tres barcos de Lisboa con cobre y con sardinas, pero claro, lo tuvieron que dejar porque llevaban momentos en los que el tajo, perdón, los barcos, encallaban, entonces los vecinos de los lugares por donde pasaban tenían que ir tirando con cuerdas, tenían que hacer camino, o sea, que destrozaban todas las huertas de las riberas, pero fue imposible, pero no quedó en el olvido porque ya Felipe IV también intenta hacer otro, hacerle navegable y no puede ser, incluso con los borbones, Fernando VI y Fernando VII en el siglo XIX también, pero es imposible, o sea, el tajo para ese tipo de industria, para hacer esa navegación, aunque se hizo, se hicieron unas atarazanas incluso en Toledo, en la zona de la Alameda, que era pues donde está la fábrica de armas, o como más o menos donde está hoy día la universidad, pues ahí se hizo un puerto fluvial que no dio muchos resultados. Juan, hay un, yo recuerdo, cuando éramos un poco más jóvenes y niños, que había una especie de dicho popular en Toledo o pescador o pajarero. ¿Qué suponía eso? ¿Qué supone eso en nuestro recuerdo? Porque estamos recordando épocas, hombre, bonitas, la niñez siempre es bonita, porque a no ser que haya grandes desgracias, es muy difícil que cualquier persona no recuerde su niñez con alegría, con satisfacción, con recuerdos bonitos, ¿verdad? ¿Qué suponía eso? ¿Pescador o pajarero? Efectivamente, hay un refrán que dice de Toledo pescador o pajarero. Pescador, ya se sabe, ¿no? Y también pajarero, ¿por qué es esto? Pues porque el río, aparte de peces, atrae pues todo tipo de animales, unos para las cazas y otros pues para lo que hoy se conoce como silvestrismo. Para la pesca, pescador, pues había pues eso, los aficionados que iban a pescar y todavía recordamos cómo en el Toledo histórico la voz de ese señor que decía vecina, aquí eres peces que se iba voceando por las casas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era una industria, era una industria. Las cañas de pesquería eran unos laberintos de cañas que se hacían en el río para que entran los peces y no podían salir. Pues era una industria y se pagaba como tal al ayuntamiento. Luego había los aficionados pero por eso ya desde el año 1404 documentando porque este libro repito aunque ha salido este año lo cierto es que voy trabajando en él bastante tiempo en 1404 el ayuntamiento ya da unas normativas me imagino que anteriormente también las haría pero este año aparece que es lo que he localizado unas normativas por el cual dejan unas zonas para los aficionados que era de puente a puente de puente de Alcántara al puente de San Martín y de ahí no podían salir y los pescadores profesionales en cualquier parte del río tanto dentro como fuera y aquel que saliese del margen de este río si les pillaban les ponían una multa de 27 maravedís les requisaban los anzuelos todos los apayos y la pesca que hubiese llevado la que estaba penado esto los pescadores ¿qué tipo de pesca? pues claro ahora hoy día el pez gato que es el único que aguanta la suciedad y ha desaparecido más antes había todo tipo de peces incluso recogidos no solamente por historiadores locales sino a nivel nacional Mados por ejemplo habla de las anguilas tú recordás Andrés incluso había quisquillas de río había mejillones de río yo cuando he leído tú lo destacas lo señalas las anguilas claro es que eran famosas las anguilas de Toledo incluso no sé si es Félix Uravallen el que me dice parecen boas de lo gordas que son o sea que hacen pues eso ¿quién nos está hablando? este tipo de pescado necesita unas aguas limpias entonces nos está hablando de manera indirecta de la de la limpieza de la pulcritud que el agua llevaba en esos momentos pero fíjate y aunque sea un paréntesis así poniéndonos un poco poéticos qué bonito sería en una época que no había estos medios de comunicación que tenemos hoy que nos desvían la mente por donde quieren que en un paseo por Toledo encontraras pues unos jilgueros en época de primavera unos verderones ¿te acuerdas? sí los chigris los verderones los verderones y que vieras como una anguila saltaba en el río esto y te haría ser garcilaso de la vega sin querer totalmente todos recordamos pues eso que de Toledo pescador o pajarero había una afición muy grande con los pues eso los pájaros hoy día eso está prohibidísimo aunque hay asociaciones de silvestrismo porque en el resto de Europa en muchos países sí que se permite coger estos para meterlos en cautividad cuidándolos pero en cautividad y aquí recordarás también cómo se cogían o con liga o con las redes eso requería muchísima paciencia unas ligas que se fabricaban los mismos toledanos con ese aceite en una lata vieja un trozo de suela de zapato y a quemar entonces se quedaba esa sustancia viscosa se untaba una hoja de esparto y a esperar a que cayera con el reclamo fíjate fíjate lo que estamos viendo ahora fíjate lo que era y entonces pues efectivamente en las casas nobles importantes pues tenían animales más exóticos como era un periquito o un canario la inmensa mayoría de los toledanos pues no podían tener su lujo pero recordaremos cómo en unos jaulones en la escalinata del teatro de Rojas había señores los pajareros que vendían esos jilgueros esos jilgueros o esos verderones los machos las hembras pues ya las sueltaban o se hacían pajaritos fritos que en los bares había el pajarito frito entonces son incluso plasmado quedan en cuadros de pintores locales como en las puertas de los talleres estaban las jaulas con estos animales cantarines sí sí es un recuerdo y no solamente de esto sino las ranas y claro es que es todo una fauna que ha desaparecido y recordarás tú igual que yo la señora Juana la ranera que fue la última señora que con su marido el señor Lorenzo por las noches pescaban las ranas y Lolas insertaban las ancas de rana y se vendían en la plaza en la plaza en el mercado bueno son recuerdos bonitos y que que bien por lo menos lo evocamos y hacemos pensar a nuestros seguidores toledanos les hacemos pensar los beneficios del río los grandes recuerdos y también un deseo de impulsar la mejora del río de alguna manera tenemos pocos pero algún medio hay que hacer para evocar todo esto yo creo que Andrés todos desde nuestro mundo desde nuestro apartado que nos toca vivir tenemos que seguir luchando por recuperar ese río últimamente están saliendo muchos artículos en la prensa sobre el tajo yo no digo que sea por lo que escribí pero ciertamente sí como réplica y contraréplica a todo esto que está saliendo y personas autorizadas pues nos están hablando de este río y están comparándolo lo están comparando con otros ríos europeos yo recuerdo no hace mucho Ignacio de Mesa escribía un artículo diciendo que él fue de Erasmus de joven a Berlín y el río los ríos de Berlín estaban contaminadísimos y ahora yo he estado también en Berlín y son impolutos el Támesis era uno de los ríos más contaminados de Europa y ahora está bien entonces yo me pregunto es que en España somos tan tontos que no sabemos hacer eso no por supuesto porque tenemos mentes muy cualificadas para poner eso lo que ocurre es que hay un dinero hay que invertir pero claro es que esto yo creo merece la pena pero pero date cuenta Juan estás haciendo algo que a mí siempre me lleva a la historia yo no soy historiador pero hay que ser un poco de historiador aunque uno no sea titulado en historia pero unimos en París el río a la a la catedral a la Sorbona has citado el Támesis se une a otro monumento importante como es el Parlamento inglés el río Tajo tiene algo importante una ciudad con tres culturas que se tuvieron que poner de acuerdo en algún momento efectivamente fíjate si el Tajo tiene algo importante ahora por ejemplo las noticias nos decían que se ha declarado la ciudad más bella nocturna del mundo algo será por algo será no entonces Toledo no solamente las tres religiones que han dejado su impronta y el Tajo repito es el que no sé da razón de ser ha dado razón de ser y vida a Toledo y a los toledanos durante miles de años yo me he remontado al neolítico pero ahí no hay nada escrito pero ahí tenemos la constancia llegamos a la mitad del programa pero tenemos todavía mucho que hablar nos hemos quedado pescador o pajarero pero seguiremos en la segunda parte hablando del Tajo la importancia la vida que le ha dado a la ciudad y que debe continuar dándole vida a Toledo una pausa y seguimos con ustedes en el programa Huella de nuestro tiempo y que le ha dado Continuamos en el programa Huellas de Nuestro Tiempo que hoy nos hemos quedado en el río Tajo pero el río Tajo llega hasta Lisboa, ¿eh? Podemos continuar pero preferimos hoy quedarnos en Toledo con el río porque nos vamos a ir de baño Para bañarnos nos va a acompañar don Juan Estanislao López Gómez que desde el principio del programa nos está hablando de su obra, de su libro que le tenemos por nosotros cuyo título le ha ido presentando en esta primera parte Toledo, solaz y recreo para los toledanos pues vámonos de baño Juan Vamos con ellos Vamos a los baños Vamos a bañarnos Digo Salacaba o al barco de pasaje que ya era más peligroso Efectivamente, eso era más peligroso En la zona, por ejemplo, la portada del libro es la playa del piano que está frente a la casa del diamantista Incluso no sé si ha salido alguna foto lanzándose desde lo alto y ese es de la casa del diamantista Eso era para los más intrépidos Ahí los tenemos Efectivamente A los atrevidos Sí, sí, y gente que sabía nadar muy bien Esas personas son Conchita Hidalgo y Gregorio Yo no llegué a conocer Goyo era un peluquero de Santo Tomé Algunos le conocerán Pues son esos identificados Yo sí le conocí ¿Le conociste? Sí Bueno, pues son los dos que están saltando desde la casa del diamantista Porque incluso había club náutico Para nadar Y Ángel Aguilar, dueño de la casa creó, fundó un club Milka en honor a sus hijas, gemelas Milagros y Carmen Que todavía viven Y bueno, pues era una zona de recreo Pero esta zona de los baños Si antes hemos hablado de los historiadores La historia Cómo reflejan en sus documentos La importancia del tajo La verdad es que no saben que han sido los historiadores Sino que también han sido los literatos Cualquier pluma importante castellana Que se precie como tal Y que la tengamos en consideración Han escrito López de Vega Calderón de la Barca Cervantes Tirso de Molina Agustín Moreto Valdivieso Y un larguísimo, etc Todos han hablado Del tajo Las maravillas del tajo Y la gente Que se bañaba en el tajo Si me vas a permitir Mira Coge un fragmento de Cervantes De su obra La fuerza de la sangre Una de las novelas ejemplares Luego hay otro, por ejemplo La ilustre fregona Que también habla de los azacanes O sea Es lógico Hablar de Toledo En estos momentos del siglo Es hablar del tajo Y dice Una noche de las calurosas del verano Vamos, por lo menos a mí Cuando efectivamente Después de estar todo el día en el río Volvías a tu casa Y volvías ya agotado Volvías cansado Porque Tirso de Molina En otra parte Si la localizo Pues nos habla Dice Tirso de Molina Bajábamos al río A luchar Con sus raudales Y dejar en ellos Las molestias del estío Dura tan poco este alivio Este alivio Que aguardándonos A la subida de nuestra ciudad Reforzadas Las congojas Habíamos menester O sea que nos hacía falta Otro tajo Junto a la puerta del cambrón De la Sagra O las Vistillas de San Agustín Y efectivamente Estábamos todos ya en el río Pero luego teníamos que subir Las cuestas a Toledo Y entonces nos hacía falta Otro baño Pero yo quiero hacer hincapié En un detalle Y es que ¿Cómo Sube con esta mujer Este señor Y su hija de 16 años Y es a las 11 de la noche ¿Por qué tan tarde? Y claro Bañarse en el tajo No era como en el siglo XX Que se bañaba cuando uno quería Había que tener cuidado Muchas normativas Municipales Como era por ejemplo Cuidar de la moral No solamente de la salud Y del recreo Entonces Bueno pues De tiempo inmemorial Pues lógicamente Para cuidar de la moral Un hombre no podía bañarse Con una mujer Además Muy gracioso Dice Hay que ir con Con el bañador Reglamentario Yo no sé a qué se refería A qué medidas Tendrían que tomar esos bañadores Eso es muy curioso Pero bañador El reglamentario Entonces Las mujeres Se tenían que bañar Por las noches A caída de tarde Dice Desde la Pues eso Desde vísperas Bueno En estos momentos Vísperas más temprano Pero a caída de tarde Y por las noches Los hombres Por el día Y en lugares muy concretos Además también Cuidando de la salud Pues había que tener Unas zonas delimitadas Tú has dicho Safón Has dicho la incurnia La cava Pues no en todas partes Se podía bañar uno Por ejemplo La zona de la cava Y también teniendo en cuenta Otra cosa Aquí estamos Mezclando Siglos Estamos hablando Del siglo de oro Del XIX Del XX Según la época Las normativas Van a ir cambiando Pero sí Siempre cuidando De la salud Porque yo había dicho Una palabra antes Los azacanes ¿Quiénes son los azacanes? Los aguadores Porque Toledo Aunque tiene el tajo Muy cerca No tiene agua Entonces había que cuidar Esos aljibes Había que rellenarlos Y estos eran los personajes Los azacanes Claro Si el agua De estos azacanes Se extraía del tajo Tú no puedes estar bañándote Porque podías contaminarlo Ni las caballerías Tampoco se podían bañar Había sitios concretos Y específicos Para cada zona Y cada lugar De baño De caballerías O para lavar Algunos recordarán Como En la zona de la incurnia Las mujeres sobre todo Lavaban en verano La lana De los colchones Y la podían secar En esa islilla Que se formaba en el centro Claro Esto parece que estamos hablando De la Edad Media Pero son cosas Que hemos vivido Muy recientes Hasta el siglo XX Hasta hace dos días Y hay un dato Importante Juan Había Y sobre todo Yo recuerdo En el siglo XX Unos funcionarios Diríamos Unos socorristas Hoy utilizaríamos Ese término Que No se llamaban Socorristas Pero era Pero era Un personaje Contratado Por el ayuntamiento Para que estuviera Todo el día Desde por la mañana Hasta por la noche Ya llegaba también Un momento de la noche Que decía Prohibido baño 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 suelto Protegido Y este señor Era el socorrista Eran los buzonadadores Tenían el título De buzonadadores Y lo mismo Que Tenían zonas Delimitadas Esto ya estamos hablando Del siglo XX Porque antes las mujeres No podían bañarse Por el día Entonces Estos buzonadadores Se cuidaban De que la gente Cuidara la moral De que No hicieran Barbaridades Y además En las normativas Que salían para el baño Del 1 de julio Al 30 de agosto Eran los dos meses En los que se podía Bañar Y sabías que Si te bañabas No ocurría nada afuera Pero no tenías La seguridad Ni el amparo De los municipales Porque además Es que se ponían Cuerdas Sogas Y pivotes Donde no se podían bañar Y dice Y si sales De esta zona Delimitada Tienes que saber nadar Y eso sí Estaba prohibido De que Se bañaran En cualquier época del año Dicen los documentos Los embriagados Y los dementes Eso no se podían bañar En ninguna época Del año Y para las que tenían También Pues cierto poder Adquisitivo Se hacían Unas casetas Dentro del agua Para poder bañarte Y no mezclarte Con el pueblo No mezclarte Con el pueblo Hay un lugar Que no podemos olvidarlo El baño de la Cava Históricamente La Cava Es un personaje Unida Realmente A la transformación Histórica De España Efectivamente La Cava ¿Cómo Podemos Relatar A este personaje Y este acontecimiento? Fíjate si es importante Para la historia de España Que incluso Cervantes En el que J En la primera parte Lo compara La caída de España Por don Rodrigo Y la Cava Como cayó Troya Con París y Elena Dice lo mismo Que París y Elena Cae Troya Con la Cava y don Rodrigo Cae España O sea fíjate La importancia que se le da Florinda de la Cava Es La hija del conde Don Julián Que en realidad No se llamaba don Julián Se llamaba Urbano Lo que ocurre Es que este señor Era conde de Algeciras Que en estos momentos Algeciras se llamaba Julia Traducta Entonces como era El conde de Julia Pues Se empezaba a llamar En los romances Y en los documentos Don Julián Pero en realidad Tendría que haber sido Don Urbano Bueno pues Florinda la Cava No se si contar aquí Todo el mundo lo conoce ¿No? Que estaba Hay que recordarlo Bueno verdad Estaba bañándose En una Unos días de calor Don Rodrigo El último rey visigodo Pues Iba de caza Por estas zonas De la Vega Baja ¿No? De la Vega de San Martín De San Pedro del Verde Del Cristo de la Vega Que por supuesto Ni estaba el Cristo de la Vega En estos momentos Ni nada Y en lo que se conoce Como el baño de la Cava Próximo al puente de San Martín Que antiguamente Tampoco estaba ese puente Habría uno de barcas Pues Don Rodrigo Persiguiendo una garza Se encuentra con Florinda Los dos ¿Quién tiene la culpa? Se enamoraron El calor La vida licenciosa Que llevaba Don Rodrigo Y bueno pues Se produce Este desastre Para España Que me vais a permitir Si lo localizo Vamos a ver El romance Que se hace Para ver quién es Dice Florinda Perdió su flor El rey quedó Arrepentido Y obligada A toda España Por el gusto de Rodrigo Si dicen Quien de los dos La mayor culpa ha tenido Digan los hombres La Cava Y las mujeres Rodrigo Como vemos No se ponen de acuerdo Nadie En ver quién es el que tuvo la culpa Pero Don Julián Para limpiar El honor De su familia Vino Con los musulmanes Que estaban en el norte De África Y entonces pues así Viendo el desastre también Y la división Que había aquí En el mundo visigodo Pues Entraron Y conquistaron España Bien Eso es la historia Pero también Otra historia De los baños Que llega hasta El siglo XX Es el baño De la Bocamina Y también lo citas Sí, efectivamente La Bocamina Eso era muy interesante Que Yo he comprobado Que muchas personas Del Toledo actual No tienen el recuerdo No saben Qué es Qué era la Bocamina Pues Hemos dicho Que el Tajo Aparte de Ser Solazo y recreo Era la despensa De Toledo Todas las huertas Daban vida A Toledo Incluso A los regatones A los que vivían Pues eso Cobraban un poquito más Pues del extranjero Al decir extranjero Me refiero Fuera de la ciudad De Toledo Porque claro En estos momentos Del siglo XVI XVII XVIII Tampoco se podía ir muy lejos Aunque algunos productos Como el membrillo Llegaba Hasta Hasta el fin del mundo Decían En paja Y en miel O sea que Los productos toledanos Eran muy famosos Las berenjenas Que no hay de hablar Claro Los toledanos Incluso se nos llamaba Berenjeneros En tono respectivo ¿Por qué? Pues porque las berenjenas En el mundo cristiano Era para el alimento de animal En cambio los judíos Gustando su sabor Bueno pues si lo utilizaban Para producto alimenticio De las personas Entonces Si a un cristiano Que querías Tú eres un berenjenero Decía que tú eres un judío En estos momentos De las persecuciones Entonces bueno pues En el año 1800 Me parece que Sí 1866 El corregidor Antonio María Navarro Tuvo una idea Y era Regar Las vegas Lo que es la vega baja Con el agua del tajo Aprovechando El desnivel que existe De Desafón Hasta El puente de San Martín Toda esta zona Toda la vega baja ¿Cómo? Haciendo un gran túnel Que atravesara todo Toledo Que de hecho existe Una longitud que tiene 1766 metros O sea más de kilómetro y medio Que llegaba Pues eso Atravesaba Pasa por debajo de la plaza Para ubicarnos un poco Lo que es La mina del corregidor Lo que es La parte alta De la presa de Desafón Atravesaba La La plaza de Toros Iba por lo que Son los campos de Don Gregorio A parar Al Merendón Algunos se acordarán Del restaurante Que es el instituto María Pacheco Todo eso Es una mina enorme Y al llegar allí Había una bifurcación De dos ramas Una Este Caudal Esta mina Se llevaba Este aguducto Se llevaba Hacia la zona Del Cristo de la Vega Y la otra Iba hacia Lo que era La venta de la esquina Con distintos ramales Que por cierto El otro día Paseando Por la zona Del barrio Obrero Que así como se llamaba Pues quedan Algunos conductos Que tú lo conoces Aquello mejor que yo casi Y todavía quedan Algunos restos De esta famosa Bocamina Una bocamina Ya digo Que abastecía A todas estas huertas Costeadas Lo hizo el ayuntamiento Pero luego el mantenimiento Lo mantenían Los hortelanos El último Cuidador El último guarda El último responsable Fue el señor Soriano Hasta los años 60 Que acompañado Por Unas cuadrillas De hortelanos Que estaban ya Organizadas Previamente Todas las noches De las 11 de la noche Hasta las 3 de la madrugada O sea Por supuesto Se cerraba la bocamina Y Se cerraba Lo limpiaban Y a las 3 de la mañana Volvía a abrirse otra vez Para riego De De las huertas De la Vega Baja Bueno Vamos Algo que no No gustó mucho Porque a los toledanos Pueden decir Igual que el trasvase Tenemos ahora Van a desvirar el agua Era una parte nada más Y Félix Uraballe En su obra Don Amor Volvió a Toledo Lo refleja Como Los toledanos Están inquietos A ver si ahora Se va a desvirar el río Y no va a pasar Por la zona De su cauce Pero eso era interesante Para el riego De la Vega Baja Efectivamente Y que se ha mantenido Muchos Que nos siguen Recordarán Cómo se regaban Las huertas Del actual poblado De la fábrica de armas Y toda esa zona Con el agua Que venía De la bocamina Efectivamente Bien Pues vamos a continuar Porque esto Se hace Interminable De datos Y de anécdotas Y de Pero Había mucho entretenimiento Aunque no sea nada más Que citarlo Entretenimiento Para niños Para mayores ¿Cómo se realizaba Este Este pasarlo bien En el río? Bueno pues Aparte de pasear Bueno Lógicamente Era En la época de verano La gente se iba a pasear Se iban a A comer A echarse la siesta No había muchas sombrillas ¿Verdad entonces? No Ninguna Pero para qué No hacían falta Estaban los árboles Donde Muchos Vuelvo a repetir otra vez Los pintores Costumbristas Decimonónicos Y principios del 20 De Toledo Lo han reflejado Unos blancos Enormes Gigantescos Y entonces A la sombra De estas alamedas La gente Iba allí A recrearse Y he dicho una cosa También Muy Casi casi Con intención Digo la siesta También en otra De las leyendas Importantísimas Porque claro Lógicamente Toledo es una ciudad Donde la historia Y la leyenda Se mezclan No sabemos Donde empieza La historia Y la realidad Porque como sabemos Todos La leyenda Es un género literario Donde se mezclan La realidad Y la fantasía Pero Donde empieza La fantasía Y donde acaba La realidad Pues si Toledo Está lleno de leyendas Lógicamente El Tajo Es fuente inagotable De leyendas Y empezamos Con la leyenda De Alfonso VI La Casa del Diamantista El Cerro del Bú La Piedad del Rey Moro El mismo puente De San Martín Con el Algarife El Cristo de la Vega Bueno Pues una de las siestas Famosísimas Que se recogen Desde ella Muy 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 antiguo Es la que hizo Alfonso VI Alfonso VI Que toma Toledo El 25 de mayo De 1985 Bueno pues está aquí En Toledo Porque su hermano Don Sancho Los persigue Se cree que tiene Derecho A todos los reinos Que ha dejado su padre Fernando I Entonces a su hermano García Le persigue Que le había dejado Su padre Como las parias De Extremadura Y de Sevilla Y se va a Sevilla A refugiar Alfonso VI Bueno Alfonso Se viene a refugiar A Toledo Porque a las parias De Toledo A las huertas Del rey Lo que conocemos Las huertas del rey Del rey Al Mamún Eran unas huertas No como ahora Que son para provecho Un monocultivo De herbáceas No no Eran huertas Jardines Deleitosos Que dicen los documentos Entonces aquí El parecido de Galiana Pues se refugia Porque era amigo suyo El rey Al Mamún En estas zonas Entornadas Por el Por el Tajo Y Bafif O médico Botánico Pues es el que va a hacer Clepsidras Va a hacer Unos artilugios Destacadísimos De la época Y todo Relado de jardines Y flores exóticos Alfonso VI Está viviendo allí Pero Una Bueno Después de comer Aquí una costumbre Muy Muy toleada Se tumbó a dormir La siesta Se echó la siesta Y es aquí Donde empezará a ser Conocido como El de la mano Horadada Y esto El primer documento Que este de la mano Horadada aparece Y me desvió un poco El tema Está en un documento De la Biblioteca Nacional De Praga Ahí es donde se conserva El primer documento De la mano Horadada Y que es esto Pues estaba echado La siesta Y al Mamún Con sus generales Están hablando La forma De defender Toledo Y todo esto Lo oye Alfonso VI Claro Cuando se percatan De que El cristiano Lo ha oído Lo habrá oído O no lo habrá oído Y entonces dice Pues vamos a echarle plomo En la mano Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Y vamos a echarle plomo En la mano Claro El primer impulso Plomo derretido Es salir corriendo Pero el que hizo Se aguantó Y se hizo el dormido Y prefirió Que le echaran Plomo derretido Y dijo Ah efectivamente No ha oído nada Porque estaba dormido Esa es una de las leyendas Que se dan aquí Al inicio Y es el de la mano Horadada Y se da precisamente aquí Una leyenda Que repito Trascienden Nuestras fronteras españolas Están en otros lugares Recreo Para los toledanos Hay mucho recreo Sobre todo En la época Que hemos conocido nosotros En el siglo XX Tú has hecho Una evocación Histórica Como siempre Las tierras Los feudos De la nobleza Pues eran producto O eran para unos pocos Pero el siglo XX Nosotros lo hemos conocido Como un recreo Mayoritario De los toledanos Que bajaban Fundamentalmente A safón Y veíamos Cómo Se divertían Cómo echaban la siesta Pero siempre había Un punto importante Que tú lo citas Que son los gangos Los gangos Una palabra Que me da mucha pena Porque es una palabra Que existe en el diccionario Es la palabra Yo es que te lo cito Porque también Hay que citar todo Claro Los gangos Repito que Los gangos No es algo Que sea una palabra Típica de Toledo Aquí he tomado unas notas Porque a la cabeza A veces Me fallan algunos nombres Y no quiero dejarme Nadie fuera Y efectivamente Y aunque has dicho Safón En el siglo XX Tú muy bien Has recalcado Lo del siglo XX Porque Safón Hasta el siglo XVIII No era un lugar De recreo Como era una zona Regia Pues No es que se prohibiera Pero sí que había Mucho cuidado De que la gente No se extralimitara Lo mismo que los rondines No dejaban Que en una zona Concreta Más allá Del Cristo de la Vega Se bañara Nadie En la fábrica de armas Pues aquí esto estaba Muy protegido Era a partir del siglo XVIII Cuando En 1799 El canal Lorenzana Hace un impulso Muy grande No en la Vega Baja Sino en el Paseo de la Rosa Que llegará efectivamente Desde Puente de Alcántara Arboledas Y plantaciones De rosales Hasta el Paseo de la Rosa Se ponen Además Se adornan Con fuentes Una de ellas Que es la que está En la rotonda Del Puente de Azarquiel La Puente Nueva La Fuente de Cabraígos Bueno Pues todo esto Se adorna Entonces A ella sí que atrae A los toledanos Para ir para allá Y empiezan A bañarse Pero Tú dices Los gangos Los gangos Que son Lo que llamamos Chiringuitos Son los chiringuitos Una palabra más toledana Son los gangos Claro Es que El habitáculo Y la palabra Van unidos Sí Porque Porque el término gangos Es un término Un poco Si no despectivo Como que cuesta El entenderlo Pero tiene un origen latino Porque gangos Me parece que es Taberna Entonces Por ahí va Es sentido Yo no digo que sea de ahí exactamente Pero sí que hay Y lógicamente Estos chiringuitos Que eran efímeros Porque había que pedir permiso Al ayuntamiento Y te los concedían Como he dicho antes Desde el 1 de julio Hasta que temporada Terminaba la temporada de baños Que era el 30 de agosto ¿Dónde se ponían estos gangos? Hechos de maderas Cañas Y palos Ya digo Que se tenían que destrozar Y desmontar Cuando acababa el verano Pues en la zona de Safón Había incluso Lleva a haber cuatro Y el más famoso Era el de chozas Pero enfrente En el río Llano Estaban Que eran las huertas De lo que se conoce La zona del Granadal Allí había también Dos gangos Muy conocidos Eran el señor Paulino Que era pescador Y tenía una barca Con la que paseaba A los que le decían Dame un paseo Le bajaban hasta el puente De Alcántara Subía Y a pescador Y luego Como dato curioso Diré que este señor En invierno Guardaba la barca En la huerta De Gabriel Garrido Un hortelano Padre De una hortelana Del grimo de los hortelanos Actual Luego estaba Cerca De lo que era La fábrica de harina Y la fábrica de la luz Lo que llamaban Los vecinos El chinarral Otro gango El señor Villacañas El señor Villacañas Que tenía una tienda Por San Cristóbal Y entonces en verano La mujer era la que se quedaba En la tienda Y él bajaba con su hija Allí a atender Porque estos gangos Se servían Pues las bebidas Muy Simple Muy sencillitas Vino Gaseosa Y poco más Porque las cervezas No había muchas cervezas Y algún pez frito No, eso sí Eso en las bebidas Y en las comidas Por supuesto El pez escabechado No faltaba El pez frito No faltaba Si encargabas Alguna tortilla Y las anguilas Eso tampoco faltaba Y luego otros gangos Es que en la incurnia De Ángel Juan Mancebo Conocido entre los barrios Como el Garbancero O el señor Moneque Y Polo Bueno Y así un largo etcétera Llegamos al final del programa Claro Esto se hace interminable ¿Qué nos ha quedado Como mensaje Como complemento De este programa? Juan Pues El mensaje Yo diría Que es Una llamada A la atención A los que Está en sus manos El que el Toledo Vuelva a mirar Al Tajo De que el Tajo Vuelva a ser eso Una recreación Un solaz Algo Que identifique a la ciudad Y la ciudad Y la ciudad Se identifique Con el río Un río sano Un río saludable Y eso Es una llamada A los políticos Que son los que tienen Voz y mando Pues muchas gracias Juan Por haber estado En el programa Y yo también A nuestros Telespectadores Quiero Darles una llamada Aquí tienen ustedes También Un solaz Un recreo La lectura Vale la pena Se lee Muy cómodamente Así que Les animo No solamente A que lean el libro Sino A que continúen Con nosotros Como todas las semanas Les ofrecemos Un tema distinto Que sigan En huellas De nuestro tiempo